El suelo En la boca un sabor amargo me recuerda Las mentiras que vivimos, en los cuentos que creímos Me fumo un cigarrillo, ya sin ganas Me miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años Y la noche no termina, cuando el alba la ilumina Y la noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle, al caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente, atravesando soledades Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto, mi voz se quiebra Cruzando llanto, contigo luna Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto, abriendo el canto Mi voz se quiebra, cruzando llanto Contigo luna, al celebrar Brindaremos por ti Para dejar que corra libre un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón Abriendo el canto, mi voz se quiebra Cruzando llanto, contigo luna Al celebrar, brindaremos por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!